volvemos con las noticias de humanity dash no había podido grabar por falta de tiempo pero en este les traigo lo más importante que ha pasado en la comunidad en estos últimos días vamos a verlo muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el pica ya está bien muerto y pues sí como todos ya sabemos le sneak peek ha salido nos mostró el nuevo nivel explorers como ya lo hemos predicho hace unos días ahora tenemos los dos niveles de la actualización dash explorers además también nos mostró parte del de tower el lugar en donde serán alojados los niveles modo plataforma de rocktop de hecho también el canal habíamos teorizado cómo sería de tower y realmente se asemejó mucho a lo que pensábamos aparte de eso de este efecto trajo gran cosa nueva simplemente algo que no habíamos visto en las nuevas orbes de teletransporte aunque no son la gran cosa también les traeré un vídeo explicando cómo funciona también unas semanas antes de que se estrenara el sneak peek un rato en su canal de youtube subió un nuevo vídeo mostrándonos un nuevo sistema de frames en el editor en el vídeo se nos muestra una nueva función asociada al trigger de anime en el cual ahora a un objeto se le puede especificar funciones como movimiento rotación o escala todo guiado mediante keyframes como una línea de tiempo de animación ya hace rato en disco ropa nos había comentado que quería agregar una función así de hecho la tenía planeada para futuras actualizaciones pero al parecer la terminó añadiendo la 2.2 esto más que nada servirá para los niveles modo plataforma ya que siento yo que para los niveles normales seguirá siendo más cómodo la función de línea de tiempo de los triggers normales en otras noticias roptop también en disco nos comentó de que tenía planeado agregar contenido de paga en geometry dash la idea que nos da es que al pagar cierta cantidad se nos vende una nueva insignia la cual él llama como la insignia del supporter esto sería meramente estético y sería simplemente para apoyar al juego esto trajo un poco de polémica ya que roptop había dicho en su primer trailer de geometry dash que no tendría ningún contenido de paga dentro del juego tal parece que roptop ya no le dan las cuentas y pues ahora necesita un poco más de ingreso para sus caballos yo creo igualmente también hubo parte de la comunidad que aceptó todo esto y de hecho también se nos podrían abrir algunas puertas a más contenidos de paga dentro del juego como DLCs exclusivos también hace unos días los resultados del world gamlet se han dado teniendo como ganador el nivel hecho por el país de perú el nivel se llama ruta del sol y tiene en él varias referencias del país de perú hubo demasiadas entradas al concurso del gauntlet y entre todos esos sólo los cinco mejores estuvieron en el gauntlet sin embargo parte de la comunidad no estaba satisfecha con la selección que se hizo y de hecho roptop decidió dividirlo en dos gauntlets para así ahora agregar 10 de los mejores niveles que se mandaron pero el roptop dijo sabes que me vale vamos a agregar todos los niveles que se puedan así que ahora se dividieron en tres gauntlets para agregar los 15 mejores niveles que se mandaron el primer grande se seguirá llamando world gamlet el segundo se llamará universe gamlet y el tercero aún no tenemos idea de cómo se llamará pero posiblemente se llama algo como galaxy gauntlet o multiverse gauntlet no tiene sentido el galán si verá porque es antes bueno algo así y pues sería todo pasar más cositas pero mejor vamos con los saludos a los miembros del canal un saludo a china cagmen brandon newen circubin smorgs calvo nicolás rosgar botar sdx creen ribera setcut marco y antox si tú también quieres saludarlo en un vídeo recuerda unirte canal como nivel espíritu en adelante también recuerda que los noticios los grabamos en directo en twitch así que si no te lo quieres perder vete a la descripción y ven a seguir a twitch corre corre y pues eso sería todo por el vídeo de hoy gracias a todos por ver nos vemos adiós chao y y y y